¿Qué pasa, B-Boys? Hoy estamos a 26 de diciembre, estamos a jueves, y hoy entreno en mi garaje, ¿vale? En la sala que creé para 365. ¡Bueh! Eso es. Hoy los objetivos van a ser... Bueno, todo el resto está un poco hecho polvo, ¿vale? Pero esta parte está bonita, ¿vale? Esta es la que estuve creando para abrir la escuela. Objetivos de hoy. Cardio, físico, ¿vale? Seguir vigilando con la ingle, no hacer movimientos bruscos y tal. Y sobre todo calentar bien, porque hace un frío que te cagas. Y bueno, ver un poco si... Bueno, recuperar un poco también movimientos. Y practicar un poco lo que me enseñó John al otro día. Y nada más. O sea, de momento seguimos con mantenimiento, porque aún tenemos que ponernos bastante en forma. Y vamos a practicar la base, sobre todo la base. Yo creo que es lo más importante. La base y brazo izquierdo. El brazo que no tengo jodido ni que me van a tener que operar, es el que tengo que entrenar ahora a tope. Así que... ¡A por ello! Vale, no me acordaba que me hice una herida aquí en la cabeza. ¡Guau! A ver si se ve en el espejo. ¿Vale? ¿Lo veis? Súper guay. Intentando hacer un slide... Bueno, la remontada cabeza. Pero rozando por aquí, que normalmente no la hacía y pues me hice polvo. Así que no puedo hacer cosas con cabeza, no puedo hacer cosas con la ingle, no puedo hacer cosas con el labio, porque me ha salido aquí una cosa que flipas. Y no puedo hacer cosas con el brazo derecho. Y estoy... Súper reventado, ¿no? Y tal. Vamos a ver qué puedo hacer. Seguimos. Vale, hay un ejercicio que hice el otro día. Que era hacer un footwork y un baby para un lado, un footwork y otro baby para otro lado. Y eso lo puedo ir evolucionando y haciendo un ejercicio físico que incluye los dos babies y me ayuda a repasar la base. ¡Let's go a ello! Ahora vamos a hacer el mismo... ¡Qué bien para este espejo! Vamos a hacer el mismo, pero en vez de acabar en baby sin tocar la rodilla a la pierna, pues vamos a hacerlo entero, digamos. Vamos a seguir evolucionando ese paso. Cada vez me hago más ollas, ¿eh? Y vamos a añadir, poner un pie entre medio para volver al baby y luego volver. Ahora lo entenderéis. Este movimiento va de puta madre porque te das cuenta de si tienes los brazos bien colocados. En el baby izquierdo, en mi lado malo, no lo estoy poniendo bien por alguna razón. Y cuando subo a poner el pie, me noto que estoy como desplazado hacia un lado. Y voy a intentar corregir eso para que tenga el baby igual a las dos partes. O sea, bien hecho. Vale, lo que os decía. Estoy haciendo muchos culipollas. Entonces, me he sacado otro paso nuevo, otra salida de ahí para enlazarlo. Y ahora pues otro ejercicio añadiendole otro ejercicio más. A ver si lo soporto porque mis brazos ya están doliendo, ¿eh? Entonces, ahora la pregunta que me hago siempre. ¿Cómo complico más el movimiento? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y aquí se me ocurrió otra cosa. Justo esa para la música, de puta madre. Me decíais. ¿Y si estoy todo el rato con las piernas juntas en plan así? ¿Así? ¿Vale? Durante todo el rato. A ver qué sale, a ver qué pasa. Vamos a complicarlo muchísimo más ahora. Y ahora vamos a pasarlo a Chey. A ver si se puede. En vez de baby, Chey. ¡Let's go! Bueno, y para acabar ya el rato de baile, luego me pongo de hacer un workout, que hoy tengo barra de dominadas, así que es Tabuti. Pues a disfrutar un poco con lo que hemos aprendido hoy. ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ha llegado el momento del workout. ¡Ja, ja, ja, ja! Hice tanta fuerza que explotó el móvil. O sea, de la bajada así, boom, terremoto y móvil al suelo. ¿Se me acaba la música de verdad? O sea, de la bajada así, boom, terremoto y móvil al suelo. ¡No! 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 ¡Gracias! Bueno, por hoy ya ha acabado el entreno Ha sido un entreno guay Hemos hecho de todo, hemos aprendido Hemos hecho ejercicios, hemos estirado, hemos hecho cardio Hemos hecho todo Y no nos hemos jodido de nada Así que ahora descansar el fin de semana Y el lunes A por más, esta semana solo han sido dos entrenos Pero han sido muy guays Y necesitaba descansar por la lesión Así que a cuidarse Vivo y civiles Un mensajito más Pero cuando venga el subidón Que yo me motivo y lo hago aquí y lo borde Que sepáis algo Las películas Están ahí para motivarnos Para hacernos ver que es posible Pero no olvidemos algo Durante esa película han pasado años Y a nosotros nos pasan segundos Minutos, horas Lo que en una película La película se resume en una hora Hora y media Dos horas Como mucho Algunas tres Porque están locos de la cabeza Pensad que en la vida Esa hora y media son Diez años Veinte años Treinta años Puede ser la historia de toda tu vida ¿Quieres realmente que acabe pronto? ¿Quieres realmente Conseguir todo lo que quieres Ya? Entonces ¿Qué sentido tendría la vida? Este sufrimiento Esta lucha Por conseguir lo que quieres Paciencia Disciplina Constancia Superación Esfuerzo Humildad Honestidad Todos esos valores Son los que te pueden hacer poderoso O pueden ir en tu contra Si no los controlas Y se te vuelven malos Negativos Así que nos vemos En el próximo vídeo Let's go No 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 ¡Gracias!